Vamos a hablar de la taquilla, la taquilla de Civil War. No abrió como se esperaba. Todo el mundo pensaba que iba a abrir arriba de los 200 millones de dólares aquí en los Estados Unidos y no fue así. Abrió con 180 promedio. Hay algunas fuentes que dicen 179 y otras 181. Dejémoslo en un promedio de 180 millones de dólares, que es muy bueno porque estamos hablando de la posición número 5 en la jerarquía o en la lista de aperturas. La número 1 fue Star Wars. Abrió con 247, 248 millones de dólares. Después Jurassic World, 208 millones de dólares. La tercera, Marvel The Avengers, la primera de los Avengers, 207. Avengers, la era de Ultron. La era de Ultron, oye, fue como una semana, pero le dicen la era, ¿no? Pero bueno, la semana de Ultron, ¿verdad? Está en cuarto lugar con una apertura de 191 millones de dólares. Y finalmente, el Capitán América Civil War con 180 millones de dólares. Nada más para que sepan, en sexto lugar, Iron Man con 174. Séptimo lugar, Harry Potter, la última de las últimas de las últimas con 169. En octavo lugar, Batman contra Superman con 166. Y después, ahí viene Batman, ¿no? La nueve es The Dark Knight Rises, 160. Y la diez, The Dark Knight, 158. De las diez películas, siete son de superhéroes. Para que vean cómo a este país le gustan los superhéroes, ¿verdad? Pero el punto es que abrir en el quinto lugar con 180 millones de dólares. Está lejos de decir, oh, qué fracaso. Es extraordinario. Es fantástico. Pero no abrió como se esperaba. La película en el mundo ya casi llega a los 700 millones. O sea, es una locura. Va extraordinaria la película porque en el mundo ya van dos semanas. Y creo que además la boca en boca es muy buena. A todo el mundo le gustó que tiene 91% en Rotten Tomatoes. Batman estaba en 23 en la segunda semana. Entonces, creo que eso va a hacer que no se caiga como se cayó Batman contra Superman. Se cayó más de un 70%. La segunda semana seguramente veremos igualmente una semana muy alta, muy arriba y fácil va a llegar al billón de dólares la siguiente semana. Lo cual va a colocarse en las primeras seis películas más taquilleras a nivel mundial. Yo estoy seguro que va a llegar a donde está los Avengers. 1.4, 1.5 millones de billones de dólares. Sin ningún problema. Entonces, estamos lejos de un fracaso. Pero sí creo que hay un poquito de fatiga de superhéroes. Tanto es así que si Batman contra Superman no hubiera estado hace un mes y cachito, no? Estoy seguro que esta película cruza los 200 millones de dólares en su primer fin de semana de taquilla. Pero el hecho de que hay tanta película de superhéroe y Deadpool y ahí ya estamos aquí llenos de posibilidad de X-Men y Batman contra Superman está dañando. Estamos saturando a la gente. Too much. Además, Batman contra Superman. Tan mal las críticas. A mí me encantó la película, pero en general no dañó esta película. Dijeron, no, yo creo que esa me espero hasta el video. O a ver qué dice la gente. Nada, me están diciendo que está buena. Entonces ahora sí voy. Porque la otra tenía muchas ganas, fui y qué decepción. Entonces estoy seguro que esa película dañó. Por desgracia, no. Disney está muy contento porque Disney acaba de romper el récord de llegar al billón de dólares con sus películas más rápido que cualquier otro estudio, no? Porque pues tiene The Jungle Book, tiene Star Wars, viene la de Marvel. O sea, tiene todo. Zutopia, etcétera. Entonces en menos de cinco meses ya llegó al billón de dólares. Nada más en los Estados Unidos. Obviamente si suman todo el mundo, pues ya había llegado. Pero en fin. Entonces creo que lejos de un fracaso es una extraordinaria, extraordinaria fin de semana de apertura. Creo que se lo merece. Está muy divertida, está muy bien. Pero sí también refleja ya la fatiga que empezamos a tener de tanto pinche superhéroe.